Acá llegamos al Parque Nacional Marino Ballena, donde vamos a hacer un tour justamente para ir a ver unas ballenas. En este vídeo llegamos a Bahía Ballena, en donde tuvimos la linda experiencia de ver ballenas jorobadas, pero también la sensación de quedarse sin motor en medio del océano pacífico. Estamos tratando recalos, pero no, no lo quieren. Así que no te pierdas este entretenido vídeo. ¡Bienvenidos! Ahí está Jessica en un cajero automático, sacando colones. Jessica está sacando plata en el cajero y parece que no sé qué problema tiene, pero tiene la media cola atrás de gente que está ahí esperando. 346 minutos más tarde. Y mira que sale, y la gente está toda nerviosa esperando. ¿Qué le habrá pasado? Una eternidad más tarde. Ahí por fin salió. Están todos esperando ahí. Es que no te deja hacer, por ejemplo, te deja sacar de a 100 lucas. Te obliga a hacer dos transacciones. O sea, ponía a 150 no está permitida, 200 no está permitida, 100 ahí sí. Entonces tuve que hacer un 100. Y cobran como 5 dólares por cada transacción. Bueno, acá vamos. Vamos camino a Bahía Ballena. Y en el camino... Hace una moto. En el camino quise parar para hacer unas fotos y unas tomas acá. Miren el paisaje, qué bonito. Hay como un bosque lleno de puras palmeras a ambos lados de la carretera. Según ese letrerito, estamos a 4 kilómetros de La Mona y a 17 kilómetros de Quepos. Así que para allá vamos nosotros ahora. Así que voy a tirar el dron, solamente para tener un registro de esta hermosa vista que vemos acá. La Mona y a 17 kilómetros de Quepos. Y bueno, finalmente llegamos a Bahía Ballena. Este lugar maravilloso. Créanme que llegamos y algo muy pintoresco, muy chiquitito, lleno de negocios, de cabañas, de tours. Me recordó un poco a San Pedro Atacama, pero el lado inverso, todo verde. Miren, ahí está el camino. Así que vamos primero a buscar un alojamiento que ya lo tenemos casi listo. Así que vamos a ir a confirmarlo. Y luego le mostramos un poquito de las calles de Bahía Ballena. Bienvenidos al Himalaya. ¡Bienvenido al Himalaya! Posa con los conejitos. Señor Jorge, ¿dónde estoy? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Ya te vi. Hola, amiguitos de YouTube. Este es mi room toon de mi casa. Bueno, acá está mi pieza. La pieza de todo, mira. Aquí está mi almohada y mi sábana. Y acá está mi papá. Ahí es mi mamá. Y aquí es donde duermo. Vamos a llevar el agüita. El dron. Vamos a ir a cargarlo. Saluden. Un día más. Ahora estamos acá en Bahía Ballena. Ahí tenemos a Martina presenta desayunando unas ricas tostadas con omelette. Y acá está mi plato que yo ya llevo como un poco avanzado. No, porque él te saca por ti. Ahí estamos desayunando un rico gallo pinto. Bueno, nosotros dos gallo pinto. La Martina está desayunando tostadas con omelette. Yo siempre desayuno algo diferente que no sea gallo pinto. Acabamos de desayunar algo rico. Así que ahora vamos a buscar las cosas al hotel. Y de ahí nos vamos a ir al parque. Bueno, chiquillos, me alejé un poquitito para poder sacarme la mascarilla. Vamos a ir a ver unas ballenas. Esperemos que puedan haber, porque eso también es suerte. Así que las vamos a ir a visitar. Y espero mostrárselas con esta misma camarita. Voy a tratar de grabar lo que más pueda para poder mostrarles y compartir con ustedes esta experiencia que nosotros también estamos viviendo. Ok, vamos a ir directamente a lo que son las ballenas hoy. Tenemos un buen día. Luego de las ballenas vamos a la isla ballena. Con suerte vamos a ir a las cavernas también. Que disfruten el dulcito. Gracias. Así que vamos. Saluden. Pasan saludando. Saluden. Vamos al recorrido. Podemos observar el pines, altarrayas, a las ballenas, aves marinas. A perdas de Martina. Martina. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos con una lluvia muy fuerte. Y el momento tan esperado había llegado, junto a otros turistas y bajo una intensa lluvia, teníamos a varias ballenas jorobadas a solo metros de nuestra embarcación. Esta zona es del norte. En la ciudad de Azunen. En la ciudad de Azunen, en la ciudad de Azunen, en la ciudad de Azunen. No tenemos tiborón, pero esto es muy gordo. Lo hay. Lo hay. Un imordial desperador de cabezas. ¿Cómo lo está pasando, amigo? Bien, súper bien. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Aquí estamos disfrutando las ballenitas. Eso es bueno. Y la mañana grabé la cola. ¿La cola? Pues ahora la completamos el día con la ballena. ¿Qué tal? Ahora estamos esperando a ver si salen nuevamente. Antes de que se asoman hay que esperar de 5 a 10 minutos aproximadamente y aparecen nuevamente. Y ahí nos acercamos para verlas y fotografiarlas. Sí, pues estamos todos atentos ahí mirando. Porque en cualquier momento, o sea, en cualquier lugar de alrededor de acá van a aparecer. ¡Adiós! 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 Una cría de ballena jorobada toma aproximadamente 200 litros de leche por día y gana hasta 40 kilos de peso diario, llegando a medir entre 17 y 18 metros de largo, con un peso aproximado de 40 toneladas. La ballena jorobada puede vivir entre 30 y 40 años de edad. La ballena jorobada ¿De dónde estás? De Inglaterra. ¿De dónde estás? ¿De Chile? Sí, de Chile. Bueno, todo este día valió la pena, todo el recorrido gracias a los niños que nos trajeron a ver a las ballenas, las pudimos divisar. Y mientras esperábamos un nuevo avistamiento, nos repartieron frutas para compartir, y como ya había grabado a las ballenas, ahora era el turno de tomar fotos. Y mientras preparaba mi cámara, no teníamos idea lo que pasaría en los próximos minutos. No, el botón está bien. Se está quedando algo que fuera, más allá. Voy a dar un toque. ¡Vamos! ¡Vamos! No. No. Tanto que para moverles keeping the back. No. No. La marcha, es la marcha, no es la marcha Entonces, vamos a ver 15 minutos más tarde Agárrate, agárrate Póngale, la tapa es un huevo Adiós a ver señor ¿Qué está pasando? ¿Esto queda así? Podría que hacerlo para acá Estamos tratando recalos Pero no lo quieren No, no, no No, no, no 346 minutos más tarde ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no, no Y después de varios intentos fallidos Los chicos lograron reparar el daño Y con el motor a full Regresamos a tierra firme No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Y ver a las ballenas ¿Ah? Ver a las ballenas Sí Bueno, acabamos el tour Ya estamos acá En tierra firme Así que ahora Vamos a bajar las cosas con mucho cuidado para no mojarlas Perfecto Ahí está mi amigo Oye, excelente Muchas gracias Espero que haya disfrutado Sí A pesar de toda la experiencia es la que vale Así es, correcto Así que Sigamos Vamos a descargar esto Hola Martina Chau amigos Nos vemos Chau Chau Bueno, acá estamos Acabamos Esta aventura Donde casi Casi Nos quedamos En alta mar Y luego hay piedrecitas acá Ustedes son de Bélgica Bélgica Saludos Ok Saludos para Chile Hola Saludos para Chile Adiós Ok Gracias Ahí están unos amigos que conocimos En el paseo Así que les voy a mandar las fotitos Y algo de lo que grabé Y quede de avisarles cuando suba el video Para que lo puedan ver Ahí están sacando La lancha Aquí hay el agua Aquí hay caliente Y bueno chiquillos Un saludo con este paisaje de acá Del parque Marino Ballena Despedimos este video Despedimos este video Despedimos este video De acá del parque Marino Ballena Donde pudimos ver ballena Que era lo que veníamos Así que Contento de haber visto Y bueno Me despido Suscribanse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en un próximo video En otro rincón de acá de Costa Rica Chau chau De la verraquera de paisaje que tenemos aquí Y en el siguiente video Fui caminando hacia la punta de la cola de ballena No te lo pierdas ¡Gracias! ¡Gracias!